Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta el origen del coronavirus, la primera investigación realizada por la revista científica de Lancet determinó que se trataba de un nuevo virus de la familia Coronavidae, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo SARS y con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, aunque no es similar a ninguno de los anteriores. El primer análisis comparativo determinó que el SARS-CoV-2, como fue llamado, estaba estrechamente relacionado con dos coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo derivado del murciélago. El virus se propaga tan rápido y de una manera tan sencilla que cualquiera lo puede contraer por contacto con otra persona que esté infectada. La enfermedad puede propagarse a través de gotículas o gotitas de saliva procedente de la nariz y de la boca al hablar o cuando una persona tose e incluso exhala. Si esta gotícula cae sobre objetos o la superficie que rodean a la persona y luego entran en contacto con el objeto y luego se lleva a la mano o a la nariz y a los ojos, esto puede contraer el COVID-19. La OMS estima que el periodo de incubación del COVID-19 oscila entre 1 a 14 días. Esto significa que la persona infectada pudiera o no presentar algún síntoma en ese periodo de tiempo, mientras convive, habla, camina y realiza sus labores diarias propagando el virus. La epidemia es de las mayores crisis sanitarias de los últimos años, cuyas consecuencias todavía son impredecibles. Se ha extendido ya por al menos 140 países del mundo. Solo para darles un ejemplo de qué tan avanzado está el virus en el mundo y lo rápido de su propagación, bastará decirles que pasó de tener a Wuhan y Hubei China como principal foco de proliferación hasta España, Alemania y Francia, convirtiendo a Europa en el principal epicentro de la pandemia. El gobierno de Estados Unidos decretó estado de emergencia por la rápida propagación y aumento de casos en el país. Sudamérica también se encuentra en estado de alerta. Colombia contabiliza más de 50 casos de contagio positivo. Por eso ha decidido impedir la salida y entrada de nacionales y extranjeros. Venezuela decretó cuarentena total en todo el país. Argentina, Perú y Chile también están tomando medidas rigurosas ante la llegada y salida de personas. El virus se ha esparcido tanto que ya llegó a Centroamérica, por lo que El Salvador decretó alerta roja. Costa Rica y Honduras cerraron sus fronteras de entrada y salida para nacionales y extranjeros. El gobierno de Guatemala también decretó estado de emergencia sanitaria y cerró sus fronteras a ciudadanos extranjeros y a los guatemaltecos que ingresan al país. Ellos deben permanecer en cuarentena. Estos países centroamericanos han suspendido las actividades escolares, prohibido las concentraciones masivas y tomado sus propias medidas para activar los mecanismos de prevención de la proliferación del virus. La emergencia es grande y el problema es serio. Todos estamos propensos a padecerlo, pero los más vulnerables son quienes conviven con diabetes, hipertensión, virus de inmunodeficiencia adquirida o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El número mayor de personas infectadas se concentra entre los 40 y 70 años, pero el grupo de los mayores de 60 son los que más concentran el número de mortalidad. El coronavirus tiene un RO o un número básico de reproducción de 2,68 según la revista científica The Lancet, es decir, que cada persona contagiada puede contagiar a 2,68 personas, un índice de contagio relativamente alto. Hasta el momento no hay cura comprobada, pero la OMS ya ha recomendado tomar algunas medidas de prevención, entre ellas lavarse las manos a fondo y con frecuencia usando desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Mantener una distancia mínima de un metro y tres pies entre usted y cualquier persona que tosa o estornude y evitar tocarse los ojos, nariz y la boca ante cualquier síntoma de fiebre también o cansancio, tos seca, dolores, congestión nasal, dolor de garganta o diarrea, visite a su médico de forma inmediata. Mientras se siga investigando más sobre el COVID-19, manténgase informado de manera responsable. Y para obtener más datos sobre el tema, esté pendiente de todas nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Además, comente y difunda esta información para que estemos más informados, prevenidos y preparados.